Hola amiguitos, soy Irene. Voy a presentaros mi Cloud Pen. Es un conejito muy azulito, rosita y blanquito, con los ojos verdes y tiene estos fotocitos. Y se puede usar la aplicación como veis aquí, con la tabla, con el móvil, con lo que sea. Y aquí, aquí está el muñequito y arroja para enviar mensajes. Es el mensaje, enviar mensaje para el móvil así, con la tabla así. Como aquí Miss You, un beso para ti. Y para recibirlo así, la tabla con el móvil. Y si quieres escucharlo, le das aquí. Y para enviarlo así. Y vamos a ver como funciona. Quitándole esto. Y tiene la aplicación. Vamos a quitarle esto. Vale, ya me he hecho daño. Corto, corto, corto. Bueno, ya no lo hemos cortado, no nos ha costado ni dicho. Y vamos a sacarle. Y aquí le tenemos aquí las instrucciones. Y aquí tenemos esta peluchita mono. El conejito. Y necesitamos tres pilas. Vamos a poner las instrucciones. Y tiene la aplicación y ya os lo voy a enseñar. ¡Hola! Ahí está Clouper. Nuestro Clouper es el conejito. Y yo he pensado en llamarle azulito. Me voy a llamarle azulito. Ya está, azulito. Y las filas. Vamos a ponerle las filas. Porque si no, no se puede conectar. Ya le hemos puesto las filas. Y está en off y nos pone en on. Vamos a ponerle el conejito. Y vamos a darle a Ricky. Y vamos a darle a Ricky. Ok. ¡Ay! Se ha encendido el conejito. Luego prepararemos a ver si funciona. Y ya está en la sección. Esto lo veis. Esto vamos a ir así. Esto también hace poquito. Mientras que estoy haciendo eso voy a sentar en este caja. Bueno, ya vamos a instalar la aplicación y el conejito está durmiendo, vamos a tocar el caso de este y vamos a jugar un juego, no podemos, guiar mensajes, no tenemos para guiar mensajes, muy bien. Historia, tampoco, no sé que tampoco, y aquí tenemos el conejito, hello, bueno, porque es que aún no tenemos concieta, conejito, a una televisión para poner mensajes, entonces el conejito se está durmiendo, conejito, no se llama azulito, conejito, creo que es el culito, no, bueno, se está muriendo, bueno, en la aplicación se puede bajar el Apple, Apple, que es Apple, y también se puede bajar en Android, y necesitamos dos, aquí hay que ver los dos cables, aquí voy a grabarlo, voy a grabar. Hola amiguitos, soy Irene, hoy voy a presentar mi Chrome Pet que se llama azulito y es azul, blanco y rosita. Hola amiguitos, soy Irene, hoy voy a presentar mi Chrome Pet que se llama azulito y es azul, blanco y rosita. Enviamos aquí, espera, ya está, llegamos aquí, aquí es chill, y ahora escucharé a ver si es verdad. ¿Y ahora? Espera, ya está. Ya está. Y te saldrá el chill que tiene ese mensaje aquí. Y en vez de escucharlo vamos a enviárselo a cloud pet, le damos aquí, a rojo. Hola amiguitos, soy Irene, hoy os presento el microbe que es el azul y el azul, blanco y rosito, ahora si quedaría como os envía un mensaje, he estado intentando mucho tiempo intentamos estar en tablet grabando y enviando y no salía aquí, no salía que aquí teníamos mensajes, sabía que teníamos cero y luego cuando ya teníamos aquí en cuenta, entramos aquí, intentamos grabar como los suscriptores son geniales, imagínate, y le damos aquí, le damos aquí, le damos aquí, le damos aquí, aquí tendríamos, a ver si es aquí, y es este, los suscriptores son geniales, entonces, les da mucho tiempo hasta que descubrimos lo que ya os he enseñado, hola amiguitos, y veréis que es lo mismo, mirad que es lo mismo que sale, es lo que es más pequeño, o sea que es más grande, así que, y aquí en español y aquí en inglés, y, aquí sale que teníamos aquí dos mensajes, de tres minutos y uno nuevo, y es mejor enviarlo con esta tablet, así que vamos a mirar con esta, le damos aquí a rojo, los suscriptores son geniales, y pues ya está, ya sería, y bueno pues se puede instalar la app, como os he dicho, como os he dicho en Android, y, y en Apple, y, y, yo, le he, le he comprado la otra aplicación, que es, que vale, cinco euros, que ahí sí que podéis jugar, las historias, y la música, por eso, si queréis más cosas, más cosas, voy a comprar, por cinco, si os dejad vuestros padres, claro. Bueno, yo me despido con Azulito, para que os haya gustado, y Azulito os va a decir algo, va a decir una cosita, que este lo habéis oído, pero que lo vais a volver a hoy, porque eso es esto, los suscriptores son geniales, y espero que os haya gustado, y, si queréis que os vuelva a tener el cloud pen, me lo decís, con la aplicación, y, eso. Bueno, que os haya gustado el próximo vídeo, chao. Chau.